Estamos en comunicación con Rodolfo Trever, trabajador del Banco Central, especialista en temas económicos, financieros, dirigente de Social 21, para charlar de un tema muy importante en la agenda política de la República Argentina, que es el tema de la deuda. En general, en Argentina se habla de cómo generar dólares, pero nunca se pone el foco, por lo menos los dirigentes más importantes de los partidos políticos que están en el poder desde hace décadas, no ponen el foco en cómo administrar esos dólares o cómo evitar que se vayan esos dólares. La deuda externa, precisamente, es una vena abierta para la República Argentina, no solamente para América Latina. Y en este sentido, decimos que es un tema a considerar permanentemente aquí en falta, en vido y en punto de partida. Rodolfo, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estos minutos y contanos un poco qué es lo que has escrito, cuál es el eje de este nuevo artículo sobre este tema que es tan importante para los argentinos. Bueno, tiene mucho que ver con lo que estabas mencionando recién, que en realidad el dar en préstitos, el dar deuda de parte de los países centrales, en este caso, primero hay que aclarar que el Fondo Monetario Internacional, de internacional no tiene casi nada, y el que dirige la batuta ahí es el tesoro, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, cuando dan deuda, cuando emiten deuda, cuando dan créditos, algunos países lo hacen con otros intereses que no son el de la renta, que no son los intereses a cobrar. Para explicar esto mejor, hay que remitirse a que en el año 1971, cuando se cayeron los pactos de Bretton Woods, los pactos de Bretton Woods eran pactos internacionales, que decían que toda emisión de moneda locales de los países, para tener una base homogénea de cómo contabilizar, de cómo ponerle precio a las monedas de cada país, decían, bueno, todas las monedas tienen que tener un respaldo en oro. Entonces, dependiendo del respaldo en oro que tenga, se le pone el precio a la moneda de curso legal y a la moneda internacional de negociación. Bueno, cuando Estados Unidos, en 1971, ya tiene un poder suficiente, una espalda suficiente, y tiene una injerencia fuerte y casi total sobre la mayoría de los países del mundo, decide romper con esos pactos, y desde ese preciso instante, en la decisión política de cuánto se emite y cuánto vale la moneda, es una decisión geopolítica única de los Estados Unidos. A partir de ahí, todos los países, que ellos dicen periféricos, pero nosotros les decimos que somos países que están en el estado colonial, cambian el patrón, deja de ser el oro y pasa a ser el dólar, que tiene una definición geopolítica de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no da deuda para que le paguen los intereses. ¿Qué le interesa a Estados Unidos? Que vos le pagues intereses si ellos son los que emiten, tienen la máquina y emiten dólares sin ningún problema y no tienen ningún inconveniente en emitir la enorme cantidad que anualmente crece la emisión monetaria de los Estados Unidos, sin nada que lo respalde. Lo hacen como un dispositivo de dominio para ponerte condiciones y manejar tus políticas internas. Es más, nosotros creemos que cada vez que te dan deuda es porque tienen plena conciencia de que vos no la podés pagar. Solamente te dan deuda si están seguros de que vos no la podés pagar. ¿Por qué? Porque el objetivo final es manejar tus políticas internas, no es por los intereses, por la plata. Es por el dominio político, por los recursos naturales y principalmente por quedarse con el valor agregado de las materias primas que es el trabajo, que es la verdadera generación de riqueza sobre los recursos naturales y las materias primas de cada uno de los suelos de estos países que se encuentran amarrados, sometidos a la decisión de Estados Unidos y en este caso utilizando el mecanismo de la deuda. Entonces, teniendo ese diagnóstico sobre la deuda, uno tiene que tener como primera conclusión de que tenés que sacártela de encima, sea como sea. Bueno, lo hizo Perón, que terminó de pagar el empréstito, el pacto Roca-Runzeman, lo hizo Perón en su primer gobierno sacándose la deuda externa de encima. Lo hizo el mismo Néstor Kirchner, tratando de finalizarlo lo antes posible, aún con un convenio acelerado para muchos economistas tecnócratas, aún con un convenio acelerado, pagando para sacarse al FMI. Porque cuando el FMI se mete y te da, el último caso es el de Islandia, en el 2008-2009, te pone un plan de ajuste de cuentas, te dice cuánto tenés que emitir, te dice a dónde lo tenés que gastar, o sea, te dirige a la política interna. Lo que está buscando, en realidad, es cuartarte, inhabilitarte cualquier posibilidad de desarrollo económico, de desarrollo industrial. Lo que buscan es que permanezcas todo el tiempo en ese estado de subdesarrollo, en ese estado de economía, ellos dicen economías en vías de desarrollo, cínicamente. Es interesante esto que planteás en el terreno de la geopolítica, porque pensarlo únicamente como una cuestión financiera sería un error. Entonces, si uno piensa cómo se han consolidado estos estados-nación, Estados Unidos es uno, en el siglo XIX, Europa, Estados Unidos, los estados europeos, cómo hicieron sus revoluciones burguesas con la consolidación del estado-nación. Y para la consolidación en el tiempo de esos estados-nación, del primer mundo, del llamado primer mundo, se necesita que los países del llamado tercer mundo, o de la periferia, como bien decías vos, en boca de ellos, necesitan que estos países tengan sistemas productivos y tengan sistemas institucionales de determinadas características, que no son precisamente las que necesitamos nosotros, visto desde adentro, visto desde Argentina, desde América Latina, para desarrollarnos, para industrializarnos, para mejorar la calidad de vida de nuestra población. Ahí entra la geopolítica, Rodolfo, ¿no? Sí, así es. Porque dominados políticamente, entramos en falsedades y en contradicciones muy grandes. Acá, también lo decías vos al inicio, en la presentación, se encuentra naturalizado una falacia enorme, se encuentra naturalizado una descripción errónea, económica y política, de la realidad, que es que el problema de la Argentina es que genera pocos dólares. Y es de una incoherencia tan grande, pero que hace falta explicarlo, porque lo repite tanto el frente hoy oficialista como la oposición. Todos los gobiernos que pasan de turno desde la década del 90 para acá, te hablan de que el principal problema de la Argentina es la falta de dólares y que tenemos que aumentar las exportaciones como única salida posible a evitar ese problema. Y después cuando uno va a los números y empieza a ver la realidad del país sin mirar la tele, se da cuenta que es una mentira total. Vamos a dar algunos números para que aquellos que nos están escuchando lo puedan comprender fácilmente. En 1990, la Argentina exportaba 9 mil millones de dólares. 1990. Hace más de 30 años. 1990, 9 mil millones de dólares. Ahí inicia con contundencia, se profundiza, se consolida, el modelo agroexportador. La Argentina ingresa al mundo como proveedor de materias primas y como consumidor cereal, casi te diría, como importador de manufacturas industriales. A partir de ese momento empieza un crecimiento de las exportaciones que llega hasta el año 2020 a 62 mil millones de dólares. Y este año lo va a superar. Y el año que viene lo va a superar. O sea, hay un crecimiento permanente. ¿Cuánto es el crecimiento en estos 30 años? 650% en dólares de las exportaciones. Y al mismo tiempo, la moneda estadounidense que también se devalúa, aunque poco, se devalúa un 205%. Quiere decir que hubo un crecimiento exponencial en este proyecto de aumento de las exportaciones. Quiere decir que le salió bien, tuvo éxito. Estos 30 años de modelo agroexportador, de crecimiento de las exportaciones, tuvo relativo éxito monetariamente. Pero, ¿qué pasa? Lejos de que ese crecimiento tenga un reflejo en un crecimiento económico y social para el pueblo argentino, como hubo un crecimiento de las exportaciones, a la par del dominio, como tenemos un dominio extranjero sobre la política nacional, en paralelo al crecimiento de las exportaciones, hubo un aumento de las importaciones. aumentaban las exportaciones y aumentaban en paralelo a las importaciones, con un proceso grande de desindustrialización nacional. Entonces, lejos de tener aparejado un proceso de progreso, de desarrollo económico y social, en 1990, la población económicamente activa, que estaba trabajando formalmente, en blanco, con un salario mínimo vital y móvil, con todas las de la ley, era el 64% de los argentinos en condiciones de edad y de salud de trabajar. Y, los últimos datos nos indican que solamente el 39%, menos de 4 de cada 10 argentinos en condiciones de edad y de salud de trabajar, lo está haciendo formalmente. O sea, en paralelo de que hubo un crecimiento exponencial de las exportaciones y de aumento de la riqueza para el sector exportador, hubo un decrecimiento brutal, grotesco, en lo principal que tiene que tener cualquier política económica de un país, que es la generación de puestos de trabajo. Caímos en la generación de trabajo genuino de manera brutal al mismo tiempo que crecimos exponencialmente en las exportaciones. Entonces, el foco, el foco, lo tenemos que hacer en las importaciones, lo tenemos que hacer en crear valor agregado, lo tenemos que hacer en industrializarnos como país. Si nosotros pusiéramos el foco ahí, no hay problema de divisas alguno, no hay problema de divisas alguno. Hay una cantidad que es más de la mitad de las importaciones argentinas, un equivalente a 34 mil millones de dólares, porque importamos más de 60 mil millones de dólares al año, un equivalente a 34 mil millones de dólares son importaciones de baja complejidad, son de industria liviana, textiles, juguetes, metales comunes, cosméticos, autopartes de baja complejidad, cepillos de dientes, cualquier cosa importamos. Si nosotros sustituyéramos esas importaciones con una administración nacional del comercio exterior, con una protección fuerte de nuestro mercado interno, con un impulso fuerte a nuestras pequeñas y medianas empresas cooperativas y mutuales, podríamos rápidamente reemplazar esa cantidad de dólares y tendríamos un ingreso por exportación enorme como lo tenemos y un egreso que sea un poco superior a los 20 mil, o sea, tendríamos un superávit comercial, un ingreso de divisas tanto mayor al egreso que los dólares en este país que es rico, que es abundante en lo que sea, tanto en materia prima como en técnica, somos un país tan rico que plantear que la Argentina tiene un problema de dólares es desde el punto de vista político una locura y desde el punto de vista económico o técnico es una incoherencia total. Totalmente. Igualmente, Rodolfo, y yendo al principio de la conversación, hay que decir que podemos tener superávit en la balanza comercial tomando este caso como hipótesis lo que planteás, ¿no? Trabajar sobre esos 34 mil millones de dólares reemplazando esas importaciones que son fácilmente digamos son bienes que se podrían producir tranquilamente en Argentina pero a principios de los 2000 hay que decir que Argentina tuvo superávit en la balanza comercial sin embargo al no resolver el tema de la fuga de capitales y el tema de la deuda externa centralmente si uno no resuelve esas dos cuestiones podés industrializar podés mejorar un montón de ítems en lo que hace a la gestión de un estado que vas a tener un agujero gigante que te va a socavar permanentemente sí por eso al inicio hablábamos de que como es una herramienta de dominación imperial eso es la deuda externa te la tenés que sacar de encima no puede convivir un proyecto de desarrollo nacional un proyecto de liberación nacional un proyecto de grandeza para el pueblo y de felicidad de grandeza para la patria y de felicidad para el pueblo conviviendo con el fondo monetario en una oficina del banco central en una oficina del ministerio de economía en una oficina en la AFIP como la tienen hoy en día no podés convivir no pueden convivir esos dos procesos ¿por qué? porque si vos lo que necesitas es industrializarte vas a tener que tener políticas económicas que vayan de la mano con ese proceso de industrialización y que el FMI va a estar en contra por ejemplo por ejemplo hoy la Argentina tiene una base monetaria toda la plata que tiene emitida en circulación de 3 billones de 3 billones de pesos pero lo que tiene el sistema financiero el ELIC y otros instrumentos financieros supera los 3 billones y medio o sea que hay más plata en el mundo financiero especulativo que en el mundo de la economía real entonces vos rápidamente con una visión dirigida al interés nacional ¿qué haces? ¿agarrás toda esa plata? y decís la única opción que tienen ustedes de invertir esta plata es ponerla en letras o en títulos que tengan una relación directa con un proyecto productivo vos tenés que orientar todo ese caudal de fondos a proyectos de inversión real a proyectos productivos que generen puestos de trabajo en este caso por ejemplo podría ser para sustituir esta gran cantidad de importaciones que estábamos hablando anteriormente pero el FMI no te va a permitir hacer eso no te va a permitir aplicar esa política soberana porque te va a sacar el manual liberal de cómo se tiene que manejar el mercado de capitales de cómo se tiene que manejar el mercado financiero esas reglas que ellos toman como santas como si fueran de cálculo y no te lo van a permitir te van a aplicar multas te van a cobrar más intereses de deuda entonces el tema de la deuda el tema de la deuda si podés pagarla la tenés que pagar y la tenés que sacar de encima y en este caso en este caso la deuda ha sido tan brutal tan extremadamente grande que lo que cabría es por los menos plantearse una auditoría seria hoy hoy el mismo Banco Mundial sacó un informe no sé si fue hoy a la mañana o ayer sacó un informe que plantea que al mismo tiempo que se le dio el empréstito a la República Argentina al mismo tiempo que se ejecutó empezó a crecer el ingreso de dólar norteamericano a las cuentas a las cuentas offshore de Suiza quiere decir que el mismo Banco Mundial que no es un organismo socialista que no es un organismo del peronismo de las bases te plantea que el ingreso de deuda a la Argentina se tradujo en una fuga de capitales que fue fuera del país y eso en el mismo manual del Fondo Monetario Internacional está prohibido quiere decir que vos tendrías elementos legales como para oponerte no sé si a la totalidad del pago de la deuda pero sí a una gran parte sea como sea que se resuelva vos tenés que tener una política clara y una estrategia puesta en marcha para sacarte al Fondo Monetario Internacional de encima porque no hay política nacional de progreso verdadero que vos puedas aplicar si tenés las condiciones y los planes de ajuste del Fondo Monetario en la misma Casa de Gobierno en el mismo Ministerio de Economía Rodolfo Trever te agradecemos nuevamente estas reflexiones muy interesantes las seguimos en otro momento muchas gracias a vos Luis un abrazo